Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. La verdad que los desafíos son siempre los mismos, desde hace 15 años que nosotros trabajamos con mucha responsabilidad, con transparencia, y tratar de satisfacer al socio siempre lo que más podamos, con crédito a la tasa más baja que podamos, con servicios, en fin, tratando de crear siempre servicios nuevos. El último servicio que implementamos fue este año la compra de un minibus que se usa para transporte de los socios, ya sea para actividad religiosa, cultural, deportiva, en fin, hay innumerables situaciones que se van dando con los socios y bueno, les sirve, lo usan y realmente estamos muy contentos con el funcionamiento del minibus. A pesar de todos los avatares económicos que han atravesado a lo largo de estos años, ¿cómo se encuentra hoy la Mutual? La Mutual se encuentra en muy buena posición, la verdad que nosotros trabajamos con mucho capital propio, desde el 2003 cuando ocurrió esa salvajada financiera que fue la pacificación, bueno y nosotros pusimos a disposición en ese momento el dinero de todos nuestros asociados, hasta lo último que fue hace dos años y medio cuando se hizo el corralito con el dólar, donde decidimos no trabajar más con dólares y trabajar en pesos únicamente, o sea que devolvimos todo el dinero en dólar billete a nuestros socios y a los que nos debían en dólar, le especificamos la deuda y seguimos para adelante y trabajando en pesos y muy cómodos y sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué pensaron en Sunchales? Nosotros pensamos en Sunchales porque sabíamos que tarde o temprano Sunchales iba a tener una explosión que fue lo que ocurrió en estos últimos 7 o 8 años, realmente en el 99 teníamos varios puntos para elegir y nos gustó mucho Sunchales porque era una ciudad intermedia, lo dije en otro reportaje, pero no desmereciendo porque sea una ciudad mediana, sino que tampoco nuestro perfil era para ir a una ciudad grande y creíamos que Sunchales iba a tener un desarrollo o una transformación como la que está teniendo en estos últimos 5 años que realmente es impresionante. Bueno, por supuesto seguir apostando en la calidad de servicios, ¿cuántos socios tienen actualmente más o menos en la ciudad de Sunchales en esta sucursal? Nosotros tenemos alrededor de 4.500 socios en total y acá en Sunchales tiene que haber casi la mitad, 1.500 más o menos, 1.800 socios. La verdad que estamos muy conformes y muy conformes con la calidad de gente, calidad de socios que tenemos, realmente lo defiendo eso porque no tenemos problema de cobrabilidad, que eso es muy importante, o sea que nuestros resultados realmente son genuinos y eso hace a la calidad de la gente, porque realmente uno que conoce mucha gente en la zona y que transita, realmente en otros lugares no es así y acá realmente nosotros trabajamos muy bien, muy cómodos y muy tranquilos en ese aspecto. ¿Cuál fue la situación que están viviendo en este momento ustedes con una entidad crediticia? La situación ocurrió el mes pasado ya, donde el Banco Macro de esta ciudad, donde realmente hay un lazo muy fuerte entre las cooperativas y mutuales, porque Sunchales es la capital del cooperativismo, toma una decisión unilateral que es cerrar la cuenta a todas las mutuales, realmente no lo entendemos y bueno, de ahí nuestra impotencia, ¿no es cierto?, porque uno que lleva muchos años en el mutualismo y trabajando en el sistema financiero, nunca nos ha ocurrido semejante cosa. Es más, en el 2003 cuando los bancos estaban muy mal y habían acorralado a la gente, ¿no es cierto?, y iban saliendo de esta situación, venían a ver a las mutuales para que trabajen con ellos, para que vuelvan a colocarle el dinero a los bancos que estaban muy desprestigiados. Hoy estos mismos bancos cierran unilateralmente la cuenta a las mutuales, realmente no sabemos por qué, porque no nos dan ninguna explicación, ningún tipo de explicación, tenemos nuestros papeles al día, tenemos todo lo que nos requiere al día el Banco Central o el Banco, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos que sufrir este atropello, este desprecio de parte del Banco Macro y otros bancos también. Son dos bancos ya lo que nos viene ocurriendo. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.